Señoras y señores, ¿qué huele el tráfico de ustedes? Como ministerio, mucho se sorprende porque no saben todo lo que nosotros hacemos para que las personas conecten a lo que es el manual de vida. El manual de vida es la palabra de Dios. Una palabra que todo el mundo sabe que está ahí, a todos nos enseñaron de una forma u otra, pero si ustedes se dan cuenta cómo está la enseñanza, hoy ustedes lo entienden de otra manera, más sencilla, de una forma más revisada, donde ustedes se reflejan y dicen, wow, pero espérate, yo no sabía que esto era así, ¿entienden? Yo no sabía que era una demanda legal, yo no sabía que lo que uno sienta cosecha, pero que yo sembraba, que yo estaba haciendo, porque uno cree, a nosotros nos enseñaron que no simplemente es lo que tú te llevas y que le des para allá, que es para gozar. Y realmente, se oye bonito, todo lo hicimos, pero al final nos dimos cuenta que eso tampoco no trajo nada bueno porque aquí mismo en la vida comenzamos a pagar eso que, supuestamente, nada era nada. Así que sí, eso, de nuevo, nos recapacitaba porque nadie es tonto, nadie quiere, nadie salió a perder, nadie salió a cometer un error. ¿De qué venía el plan caso? Es que tú decías, wow, pero un error que cometiste, pero tú saliste a cometer un error. Por eso es importante conocer, ¿qué es lo que le pasa al ser humano? Al ser humano vive aprendiendo por consecuencia, algo que realmente Dios no quiere que tú acceder por consecuencia, Dios quiere que tú acceder por un conocimiento, por eso que es mejor plasmada las palabras, para que usted sepa qué hacer, cómo moverse, qué hacer en esta vida, incluso, para dónde usted va, muchos no saben para dónde van, y sí, hay un destino para todo el mundo. Eso de que tú no se mueren y se acabó todo, mentira, no se acaba todo. La palabra dice que no, que todos los que mueren en Cristo van a vivir eternamente, y aquellos que no creyeron serán condenados. Así que hay una condena que no es porque Dios te condena, Dios no condena a nadie. La condena viene porque usted no quiso aceptar lo que él ya había plasmado. Él mismo trazo el camino para llegar a él, y por eso que el ministerio se tomó su tiempo para enseñar el principio básico elemental y para luego venir a hacer el diseño que se llama el bautismo en agua, que nosotros llamamos el cambio de gobierno. ¿Por qué cambio de gobierno? Cambio de gobierno porque ahora usted va a ver al principio de un gobierno que tiene reglas, de un gobierno que está trazando medidas para que se libere lo que Dios se propuso en ti. Dios tiene un propósito con usted. O sea, usted, lo que lo ataca, que es el maligno, en la ambiental, dice que usted va a ir a, y que usted se va a embromar, y que no se va a lograr nada. Eso es usted, lo que ve, y lo que lo atormenta. Pero Dios dice que no, que usted es especial, que en usted hay un propósito, y que lo hizo usted para cosas buenas, poderosas. Dios quiere confiar en riqueza, Dios quiere confiar en usted. El único que no confía en usted es usted. Y usted dice, no, yo confío en mí porque yo me lanzo, yo me tiro, yo soy un hombre, yo hago y les hago. Hay que, oye, no, tú no haces nada, compribe en hombre cuando tú me puedes con el mal. El mal está ahí. Y el único que puede con el mal es Dios. Y para que tú puedas con el mal, tienes que unirte a Dios para que vaya contra él. Entonces, ahí está un hombre. Cuando usted hace las cosas con dirección, cuando usted hace las cosas con conocimiento, y realmente, como ministerio, nosotros enseñamos mucho a manejar principios, porque los principios le van a permitir cómo manejar no solamente lo que se ve, sino también lo que no se ve. Señores, el mundo espiritual es más real que el que se va viendo. Detrás de lo que usted ve, hay una parte que no se ve, que es la parte espiritual. Dios quiere que pueda manejar eso. A nosotros nos enseñaron que los misterios lo manejan los brujos. No, los grupos manejan un nivel de misterios. Pero los hijos, venimos con Pablo a manejar los misterios para que nosotros establezcamos el reino de Dios. ¿Qué quieren tener Dios? Salvar a los perdidos, romper toda maldición que te has robado. Todos nosotros no ha sido prósperos, pero ellos no tienen conocimiento, no han desviado del propósito. Así que, el ser humano lo que es un grupo de idiotas que lo están engañando, haciéndole querer que se la están disfrutando, cuando lo que tú estás haciendo es viviendo de títeres, cuando tú tenías que secar a esa viviendo como cola. Eso se ha pasado la vida entera disfrutando como un polo cuando tú eres cabeza. Y el conocimiento viene a ustedes a decirles, óyeme, ustedes son cabeza. Tienen que, como yo no sé, si nadie me lo ha dicho, aquí entra el ministerio. El ministerio les ha enseñado a ustedes qué es un cabeza, para qué viene un cabeza, qué hace, cómo ustedes pueden traer cambio en sus vidas, en su ambiente, en su familia, con el conocimiento. Entonces, nosotros tenemos un propósito, y ese propósito solamente lo vamos a conocer a través del ministerio. ¿Por qué? Porque Cristo, en Efesios 4, se dijo, Él constituyó el ministerio para que edifique a los hijos, para que lo enseñen, para que lo formen y para que lo envíen. Así que, los ministerios, que muchos dicen, ok, iglesia, pasa que cuando hablan de iglesia, la gente piensa en techo, en esto mismo, en una columna de venciamiento. No, la iglesia somos nosotros. Entonces, el ministerio viene a formarnos para liberar ese hijo original. Ustedes no conocen el original de ustedes. Ustedes lo van a conocer por la palabra. Ustedes son producto de lo que fuimos todos, de marcas, consecuencias, situaciones, generacionales, que ustedes lo vieron con el conocimiento, ambientales y personales. Ustedes son las conjugaciones de toda esa vaina. Entonces, liberar todo eso en redadera, solamente lo profético va a poder liberarlo y quitar tentáculos, y da tentáculos así. Y en ti va a ir saliendo lo original. Ese que tú sabías que estaba en ti, que tú siempre tenías buena intención, ese que tú tenías buena dirección. Entonces, cada tentáculo que tú vas quitando, tú vas liberando ese que tú decías, wow. Tú ves, porque a veces ustedes escuchan esto, y ustedes dicen, yo creía eso, es verdad, eso es así. Pero cómo yo llegaba, pero cómo yo lo expresaba. Yo sabía que había algo, pero yo no sabía cómo llegar, yo no sabía cómo explicar, es verdad eso. Entonces, ustedes vienen peleando con lo ambiental, que es los medioambientes, los que se mueven, es donde se desarrollaron. Lo generacional, que es la misma marca familiar, tanto lo familiar, pero también la parte de esos genes, esas marcas de que yo soy Sánchez, yo Rodríguez, yo Cruz, yo esto, yo soy Tamayo, yo soy un sinnúmero de apellidos, pero al final, esas marcas, esos apellidos, lo que más se da reflejo es una marca. Y aunque se ve como bueno, no es bueno, no es bueno, son marcas que, entidades que vienen dirigiéndonos basado a derechos legales. Y está lo personal, que son las decisiones que nosotros hemos tomado, a lo que nosotros mismos nos hemos ligado, producto a que no sabíamos, producto a que nos saltamos, producto a un sinnúmero de situaciones que nos llevaron a nosotros a actuar sin conocimiento, claro. Y eso nos enredó malas cosas. ¿Qué enredó? Enredó el propósito. ¿Qué enredó? Bueno, que nosotros entregamos muchas riquezas que eran de nosotros, riquezas que no tienen que ver con simple materia, porque la materia, que es por lo que todo el mundo se ha desviado en el camino, son disparates, son herramientas. Materia es algo que a todo hijo le cae atrás, y que la materia sin conocimiento, lo que se convierte en un entretenimiento que te desvía del propósito. Así que es una idioteza al final. Porque tú, ¿qué haces con tener materia? Y no sabías qué hacer con él. Porque todo el mundo, lo que más pensó que la materia era para vivir bien. ¿Y quién vive bien? Ni el que tiene vive bien, porque siempre tiene un dolor de cabeza, y un amalgurio, y un grito. Así que ni tener es bueno. Lo importante es saber. Porque tú con conocimiento, la condoche le vive mejor que con el que tiene. ¿Verdad? Qué fuerte. Pero eso va a ser el conocimiento. Así que si todo lo que se libere a su vida, no importa lo que sea, con conocimiento usted lo va a manejar como debe de ser, y se lo va a disfrutar. La palabra dice que la bendición de Dios es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Así que todo lo de Dios no trae desgracia, todo lo de Dios no trae amalgura, no trae tristeza, ni lío, ni contienda, ni prefecto. Lo de Dios bendice, lo de Dios lo que trae es paz, lo de Dios lo que te pone al contrario, a sacarle provecho a las cosas, y hacer un bien. Y eso es una cosa cuando tú tienes conocimiento. Así que hoy, en este cambio de gobierno, nosotros sabemos que ya usted ha agotado un proceso de enseñanza. Ese proceso de enseñanza, es el que nos lleva a concientizar de que tenemos que darle un derecho legal a Dios. Muchas veces a nosotros nos pusieron a confesar a Cristo en un momento de la vida. Yo acepto al Señor y confesamos muy bien, pero a veces tú aceptabas a alguien que tú ni sabías quién era, ni por qué lo acepto. Hoy el bautismo es un sello, un sello legal, donde usted le está diciendo a Dios, Padre, yo creo que tú eres mi Dios y yo te acepto como lo que tú eres. Y eso hace que el Espíritu Santo, que es una persona, pueda tomar control, pueda guiarlo, pueda dirigirlo. Así que la combinación del derecho legal que usted está dando, más un Espíritu que acepta ese derecho, más un ministerio que está con ustedes repartándolo, que es el que viene a darle alimento, porque el ministerio es el que le da el alimento para que usted sepa cómo encaminarse en esta vida, donde no simplemente hay una demanda en lo ambiental, que es lo que se ve, sino también en espiritual. Son batallas personales que todo el mundo vive. Todo viene de batallas, ataques emocionales, espirituales, cosas que tú quisieras a alguien que te oriente, porque yo veo esto, porque yo siento esto, yo escucho una voz, yo vi esto, nosotros hemos pasado de esto, nos pasa que nosotros podemos decirle nada de lo que uno vive al otro, vamos a ver si tú estás loco. No crean ustedes que ustedes están aquí porque ustedes son buenijantes, ustedes están aquí porque al menos esta gente me están haciendo cobre y me están ayudando. Pero si tú consideras un pana que te ayudara a tutorial con un pana, pasa que ni los panas ayudan para esto. Ya usted está en un nivel, usted está en nivel militerio, cuando dice nivel, nivel militerio, porque ya los niveles de relaciones nadie te va a poder ayudar. Y entonces nosotros tenemos una película, esa película, nosotros la conocemos, de ahí venimos todos. Por eso manejamos esto con mucha sabiduría, con mucha entrega. Y usted dirá, pero ¿cuánto es que nos vas a cobrar con todo este aparato que te han hecho? No, somos gente agradecida. Todo el que está aquí, ¿entiendes? Viene donde usted estaba. Y un día fueron por ellos, un día fueron por mí, ahora ellos salgan por otros. Entonces todo el que está aquí, un día fueron por ellos. Le voy a contar un cuento, no se lo digan a nadie, solamente lo vas a ver la cámara y yo. Y yo encontré a uno del equipo, triste, porque yo le dije anoche que chequeara la piscina del hotel, que estuviera todo en orden. Y él dijo que no, que está todo en orden, que la piscina es un par, eso no es problema. Y hoy cuando ya propagamos a bajar para la piscina, que no que la piscina, la cerraron. Pero todo estaba listo, aunque la piscina está de verdad. Tenemos ya una década de desarmar el celular. Y pasó eso. Ustedes se hizo otro montaje que se hizo, el aparato del movimiento. Hay mucha gente detrás moviendo esto. Y ustedes cogieron para acá. Y cuando yo fui al vehículo, el líder que me iba a traer, estaba triste así. Y yo, ¿qué pasó? No, que usted me dijo, wow, que se sentía mal. Porque por él se iba a destruir todo esto. Entonces, y más cuando él calculó, dijo, wow, todo el movimiento, tiene costo, gasto, y de todo. Y yo le dije, tranquilamente así, le dije, tranquilo, que tú me contaste más. Tú me saliste más caro, tranquilo. Digo, lo que se gastó en ti aquí, mira, ni tú, ni tú haciendo siete veces se paga. No, claro, como debe ser. Pero para que te entiendan, oye lo que dice Luis, Luis dice que se bautizaba hoy, es una bañera. Y ese lucho. Y ese lucho, y ese lucho, y ese lucho, pero lo que tú no sabes, que nosotros te bautizábamos hoy, aunque sea, es una laguna. Es una clua, que el otro, que allá con esas clua, que está sucia, pero no vale para adelante. Yo, yo miré hasta la ducha del baño, yo la miro, y dije, yo nunca lo he hecho, pero yo vi la ducha, la baño, yo lo miro y dije, yo nunca lo he hecho así, pero si no aparece agua, yo la voy a buscar. Entonces, cuando la persona que estaba conmigo, estaba así, tranquilo, lo que tú, lo que tú nos contaste a nosotros, salvarte, aquí no hay yo. Óyeme, tú cuando esta gente te juntas, no pagan, para explicarles que no, todo siempre será bajo mucha batalla, siempre habrá mucha violencia, y esto le quedo a ustedes como un ejemplo, porque la que está allá, Dambaris, de Jesús, cuando le iba a bombizar a ella, pasó el tobismo hasta aquí, en el momento ya del autismo, en ese mismo hotel, en una emergencia, cerraron la piscina, porque hubo una situación que se dio, de emergencia, y la cerraron una hora antes, y ya no se lo comisaron, media hora antes, se cerró, óyeme, se cerró todo, ya ustedes saben, y era un grupo, así como cuatro, cuatro, y el mismo así, ya buscó, ya tú sabes, pasó eso mismo, y hoy ella está aquí, yo la mandé a buscar, le dije, llame a Dambaris, porque como que, después que hacemos, llame hasta el que venga, mueve vehículos, y qué bueno, qué bueno, pero quiero que sepa, que así como ustedes, tenían esa actitud, hacérselo con nosotros, nosotros no les vamos a bajar, porque nosotros sí sabemos, cómo significa esto, nosotros sí sabemos, lo que es una vida, y por qué, hay que sellarlo, el Espíritu Santo, siempre ha querido ayudar a los hijos, pero, el Espíritu Santo, no puede hacer nada por nadie, que no asuma lo que Cristo dijo, así que nosotros como ministerio, hacemos lo que Cristo dijo, es tan así, que vamos a leer, en Mateo, 3.13 al 17, que dice, entonces Jesús, vino de Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él, mas Juan, se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, pero Jesús, le respondió, deja ahora, porque así conviene, que cumplamos toda justicia, entonces, le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí, los cielos, le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venían sobre él, y hubo una voz del cielo, que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, Cristo se bautizó, Jesús se bautizó, y cuando él fue a bautizarse, Juan, lo vio, y le dijo, y Padre tú vienes, a bautizarme, pero por qué, si tú eres el hijo de Dios, le dijo, no, es necesario que yo cumpla, toda justicia, la justicia de Dios, es para lo bueno, y para los malos, así que todo el mundo, tiene que cumplir, por eso es que dejarán todo plasmado, para que nadie venga con, cierto, como decimos nosotros, dominicano, tigreaje, de que no, que tú sabes, que por aquí, que por aquí es más rápido, no, esto es para todo el mundo, es tanto, es tanto así, que él se bautizó, porque, en la justicia de Dios, es donde todo se cumple, por eso que el mal, por más bulla que haga, él, al final, él no tiene todos los poderes, por más que la situación, la crisis, que esto, que todo se vire, hay una justicia, que el que asume el principio, siempre va a salir ganando, porque está asumiendo la justicia de Dios, y hoy, el cambio de gobierno, el bautismo, es lo que da el derecho, número uno, a que la ventana de los cielos, como dice aquí, que cuando Cristo se bautizó, entonces, vino, y se abrieron, las ventanas, de los cielos, y eso es lo que pasa, cuando uno se bautiza, que se abre, la conexión, del mundo espiritual, a favor de ustedes, ya el Espíritu Santo, los sensores espirituales de ustedes, cambian, y ya usted siente la cosa, ve la cosa de otra forma, y de otra manera, y esta palabra, usted la va a entender más, y se la va a caer las escamas, y va a decir, wow, estoy entendiendo mejor eso ahora, pero es porque, estos cambios de gobierno, traen esa liberación, otra cosa que sucede, cuando uno se bautiza, es que el Espíritu Santo, desciende, y viene a tomar control, el Espíritu Santo, es una persona, que está contigo, aunque tú no veas nada, aunque tú no sientas nada, él está ahí, por eso que ustedes pueden hablar, con el Espíritu Santo, ustedes pueden decirle, Señor, guíame Señor, dame sabiduría, y una de las mejores maneras, de hablar con el Espíritu, es conectando, a todo lo que el ministerio le da, que lo del ministerio, la palabra diaria, le manda palabras, le manda, todo profético, todo eso que le manda, le da enseñanza, porque tú, cada que tú comentas, esas verdades proféticas, eso te alimenta tu espíritu, se vivifica tu espíritu, tú te renuevas, tu alma, que es la que se mueve, por los sentimientos, los sensores, tú la aplacas, porque el alma siempre, es la que siempre anda embala, es la que siempre, tiene ansiedad, es la que se deprime, es la que está frustrada, es la que no logra nunca nada, es la que me tosé rajo, es el alma, es la que te pone ansioso, te pone rápido, es el alma, entonces, cuando tú alimentas tu espíritu, tu alma entonces se aplaca, y tú la controla, y tu cuerpo, que no hay que escucharlo mucho, el cuerpo tiende a lo malo, todo el tiempo, el cuerpo quiere, lo mismo, su creación, el cuerpo quiere lo que él es, creación, creación, todo lo que creación quiere el cuerpo, ahora, si tú no alimentas bien tu espíritu, tú no vas a poder aplacar tu alma, y someter tu cuerpo, entonces, ¿cómo tú haces eso? Conectando, a todas las enseñanzas, que te mandan, son alimentos, para que te nutras, y de esa forma, el Espíritu Santo, tú va a ver, cómo te va a guiar, cada día, así que, así como usted se desayuna, almuerza, y cena, y hay, entre meses de merienda, el Ministerio le da, las tres papas calientes, y hasta merienda, todos los días, para que usted, no tenga, ningún tipo de debilidad, ni para que usted false, entiende, y si usted tuvo tiempo, para entretenerse, con la sociedad, con el mundo, con las redes sociales, y con muchas cosas, no sé cuánto nomás, para alimentar su espíritu, que necesita fortalecerse, para enfrentar un mundo, que, realmente, cada día, está pendiente, de cómo entretenerlo, porque el mal, lo que quiere, es robarle lo que es suyo, entonces, usted tiene que bajarse, a pelear lo suyo, y como yo, libero lo mío, conectando la palabra, y la palabra, va a hacer que el espíritu, comienza a obrar, en misterio y milagro, a favor suyo, así que los milagros, y los prodigios, que son misterios, se comienzan a producir, en aquello, que lo comienzan a asumir, mientras usted más suma, usted va a ver los milagros, activar los ojos suyos, activar los ojos, wow, mira esto, guapo, yo tenía depresión, yo no tengo, guapo, yo tenía miedo a esto, guapo, pero yo era muy ansioso, guapo, yo era muy agresivo, y tú vas a ver cambios, y es porque tú estás aplacando, tu alma, y tu cuerpo, y tu espíritu, va cada día, a otra fortaleza, se van abriendo, los caminos, se van abriendo las cosas, se va alineando todo, y tú vas a decir, guapo, lo único peligroso de eso es, que tú tienes que siempre, mantenerte en esa guía, en esa guianza, y no detenerte, porque hay muchos, que porque lo lograron, dicen, gracias, 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 gracias a todos, y entonces, se creen las películas, y vuelven, y tienen recaída, y se derrían, y lo están esperando la bajadita, para darle que ruede, ¿me entendieron? Así que no se confíen, aquí a nosotros, no nos importa el éxito, no nos importa que le vaya bien, porque eso es normal, usted tiene que ir bien, obligado, usted tiene que ser próspero, obligado, usted tiene que crecer, y que se le haga puertas, obligado, lo malo, es cuando tú vuelves, y te dejes engañar por tu alma, que te crea la película, y tú dices, guapo, ya, lo logré, y no nos emociones, aquí nosotros, no nos emocionamos, nosotros estamos tranquilos, todos los milagros de sociedad, chilling, bien, gracias a Dios, que bueno, nice, pero mi conexión, no se negocia, no negocen su conexión, vean lo que vean, pueden, guapo, mire, queremos contarle todo lo que me ha pasado, bueno, sí, está bien, excelente, pero sigue conectando, porque una cosa, usted conecta bajito, en medio de una guerra, que es muy bueno conectar así, porque buscando ayuda, pero después de que ya se libró todo, y que ya bajemos, no, no le bajo, que a veces, es peor que le vaya bien, oigan esto, que es fuerte decir esto, que es como usted llegó, yo prefiero tener los manos bajitos, como ustedes, que ustedes crecen que lo lograron, y desconectarse, porque ahí es peor la consecuencia, porque el enemigo, ustedes se le están equipando, a un enemigo que a usted le servía, y le servía, sin ustedes saberlo, ustedes no lo sabían, pero servían, oye que fuerte, entonces cuando tú ya te le escapaste, si tú te hayas quitado, mantente ahí, fortaleza, fortalece eso, porque si tú vuelves, él no te la va a perdurar, porque él sabe, que si te vuelves a soltar, tú te la vas a ir a contraer, entonces son códigos de calle, hasta lo separece a los códigos, son códigos de calle, así que no creo, que los códigos de calle, son de calle, no, son códigos de reino, porque al final, el enemigo, lo que es una copia, de todo lo que el reino establece, oye que fuerte, por eso, es que fortalecan su espíritu, entonces Cristo, ya, se le abrió la ventana en los cielos, le, que el Espíritu Santo, vino y descendió sobre él, y lo tercero es, que la voz, vino una voz del cielo, que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, Dios, lo está sellando como hijo, él, y el enemigo, odia a los hijos de Dios, no lo soporta, así que, ustedes mismos, que vienen con muchos rechazos, ustedes hace ustedes, sintiendo el rechazo del entorno, y la presión social, y sintiendo ese rechazo tan familiar, porque ustedes, por la contienda y los dilemas, hoy hay uno que dice, no, tú eres mi hijo, y yo, como tú eres su hijo, tú tienes que ahora aprender, a disfrutar a tu padre, y eso es fuerte, porque muchos de nosotros, para no decir todo, porque al final, por lo más bueno que sean nuestros padres, ellos mismos, no tienen todo, para poder sostenerlo, ni ayudarnos, porque, porque nuestra lucha, no es simplemente, de materia, nuestras luchas, son más lejos, son emocionales, espirituales, hay trasfondo en nosotros, que ni nuestro padre, ellos trasplenlo con su propio monstruo, así que aquí no hay culpable, aquí no venimos nunca culpables, aquí venimos nosotros, a dejar que Dios, haga su obra en nosotros, porque nadie, lo iba a poder ayudar, ni papá, ni mamá, ni nadie, si yo me hubiera detenido, a echar culpa a mi papá, o a mi mamá, yo te hubiera frustrado, yo te hubiera aquí con ustedes, entiendes, yo terminé siendo papá y mamá, de mi papá y mi mamá, porque como yo tuve más liberación, y más crecimiento, por el conocimiento, yo terminé siendo el papá de ellos, y ayudándolo, y cuidándolo como papá y mamá, y no tuve que esperar, y que, no, pero ellos me deben mucho, me deben mucho a mí, porque ellos no estuvieron ahí, no, dejé mucho, pero vino, pero vino mi papá verdadero, Dios Padre, y me dio lo que nadie me ha dado, y me dio protección, amor, cariño, entiendes, me auspició, me renovó, entonces tenía tanto que le di a los, entonces lo liberé yo a ellos, los sané yo a ellos, y hoy, entiendes, no tuve que detener, me estás sacándole factura a otro, porque si Dios vino donde mí, como ha venido con ustedes hoy, entiendes, no le vino con factura, y ustedes, miran como cuántas personas, que ni lo conocen, no son ni gatos, ni garrapatas de ustedes, entiendes, y ustedes saben que nadie va a hacer, lo que han hecho, le bajamos veces, y que vamos, ¿cómo? yo vengo en el pliego obligana para acá, para este botín, y con todo esto, sí, ¿y por qué? porque yo sé quién tú eres, si yo no supiera que ustedes son, yo no vengo, yo no voy ni por cualquier persona, ¿y quiénes somos nosotros? hijo de Dios, mira, ¿quién lo dice? y ese hijo, mañana, usted verá por qué, valía tanto, porque hoy nosotros, estábamos ahí, y estábamos con la misma condición, que no sabíamos quién éramos, y hoy yo estoy aquí, yo digo, guau, cuánto vale, ¿tú sabes cuántos últimos yo he hecho en esta vida? yo perdí hace siglos la cuenta, en muchas partes del mundo, en muchos lugares, yo la perdí, y pensar que yo era una persona, totalmente atada, sin salir de incapatoria, ¿entiendes? así que, esto, realmente, es un tiempo tan poderoso, por eso es que todo el ministerio, está con nosotros aquí, porque de una u otra manera, ellos son parte, para que esto se logre, porque un día lo hicieron por ellos, y así como lo hicimos por ustedes, entonces, el ministerio, después que lo prepara y lo forme, ustedes verán como ustedes lo van a hacer por otro, y eso, va a ser ese agradecimiento, de esa manera, que nosotros le agradecemos a Dios, diciendo, gracias, porque, eso que tú hiciste por mí, yo lo hago por otro, de una u otra manera, cada quien interviene de muchas formas, somos un cuerpo, somos un equipo, nosotros, somos como la pandilla, andamos en grupos, nosotros peleamos en grupos, siempre un grupo, un grupo para todos, porque, realmente, la palabra dice, uno, vence mil, dos, vence diez mil, pero como cuerpo, como ministerio, vencemos el Hades, y hoy, lo que ustedes han visto, le dicen a ustedes, ¿qué es contra el Hades?, que estamos peleando, donde hay como oposición, imagínense como yo estaba, chile, tranquilo, porque, óyeme, él decía que, en una cuneta, había que, en una bañera, había que montizarlo, y yo pensando, yo mirando así, todas las cunetas, el camino así, llámelo que venga, yo que te lo venga, aquí vamos a ver, porque yo te lo digo, si tú estás loco, porque vamos a hacerlo, tú te imaginas como, yo no voy a parar, mi equipo te lo puede decir, óyeme, esto para mí no es un juego, yo sé lo que es esto, yo sé el valor de esto, y yo sé lo que significa una vida, y si Cristo derramó su sangre, por una vida, ¿quiénes somos nosotros?, para decir que no, óyeme, es que esto es así, esto es muy normal, esto es la vida normal de un hijo, batalla, guerra, la violencia, pero nosotros vamos a llevar a cabo, nuestro objetivo, que es de sellar este momento en su vida, así que, vamos a pasar a las aguas, cuando, hagamos el cambio de gobierno, no cambiamos, volvemos, volvemos, regresamos aquí, y cerramos todo. Hoy nosotros venimos a establecer, lo que la palabra nos enseña, que boticemos en el nombre del Padre, el Hijo, y del Espíritu Santo. Nada, señores, después de nosotros haber agotado, esta primera parte, de lo que ha sido el cambio de gobierno, nosotros siempre preguntamos, que cuál ha sido su experiencia, desde el primer día que tomaron los estudios, hasta llegar hasta aquí, a la sala. Sabemos que siempre, todo el mundo agota unos procesos, y me gustaría saber, cuál ha sido su experiencia, vamos a tener primeramente, como siempre, las damas primero, su experiencia. Mi excelencia, le pido decir que ha sido muy bien, he aprendido mucho, y, a veces uno cree que se lo sabe todo, que se sabe la mayoría de cosas, pero, hay muchas cosas que yo no sabía, muchas cosas que no tenía el conocimiento, y, realmente he aprendido, y me han encaminado, a aprender más, y hay muchísimo más, que todavía tengo mucho deseo de aprender, claro, y sé que tengo el apoyo, de ustedes para aprender. Qué bueno, ¿quiénes tienen de las clases? Me dio clases, Tila, Josefina, y Priscila Gómez, Tila, ok, guau, y Josefina, tres verdes, y qué te parecieron? Muy bien. Qué bueno. Y hoy, ¿cómo te pareció todo? Sí, me pareció muy bien. Qué bueno, y todas las posiciones, ¿qué tú pensaste? Guau, ¿no se va a dar esto? No, yo pensé, y todo pasa por algo, si no, si no es ya, pues se hace en otro lado, en otra ocasión. Qué tremendo, nada, bienvenida, vamos a tener ahora, Luis. Nervioso, pero vamos allá. Exacto, muy normal eso. No, mi experiencia desde el comienzo, fue algo, que yo mismo, como que, quería crear obstáculos, para no coger la clave. Sí. Y yo mismo me decía, no, yo voy para adelante, porque, mi hermana me empujó mucho a esto. ya qué lindo. Y ella siempre me decía, córrelo, córrelo, y yo decía, no, no, tranquila, todavía. Y un día en mi casa, así, llegué a la habitación, me senté en la cama, y me tiré para atrás. Y eso fue, llora, 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 le dije a ella, oye, yo estoy ready para comer. Sí. Yo quiero cambiar, quiero, quiero ser una persona de bien, quiero que mi corazón, o sea, mi corazón es bueno, pero quiero que, que sea dirigido por Dios. Sí. y yo le doy, yo le doy gracias a ella, primeramente le doy gracias a Dios y a ella, porque esto no ha sido fácil para mí. No. La calle siempre me, me decía de que no, no te, no vaya a los pies de Dios. Sí. porque va a dejar de hacer esto, aquello, aquello, y yo me digo, pero en el mundo no hay nada. Claro. Yo estoy vacío, este vacío que yo tengo, solamente lo va a llenar Dios. Así es. Y nuevamente, le doy gracias a Dios y a ella, y todo su estudio me ha enseñado muchísimas cosas que debo seguir adelante. Claro. Yo tengo dos niñas que las quiero inducir en esto. Sí. Las quiero inducir en esto porque quiero que vayan por el bien, el camino que en verdad merecen. Así es. Y de verdad, tú me agradeces. Tremendo. ¿Y qué te parecieron? ¿Quiénes debieron los estudios? Josefina, Jeffrey y Tila. Y Tila, wow. ¿Y te parecieron? No es nada personal, pero me entendía muy bien con el caballero aquí. Con Jeffrey, sí, sí, sí. Pero ya desde que empezó la clase la te hicieron ir más. Sí, sí, tremendo. Sí, es una buena persona a todos. Sí, sí. Estoy agradecido con todos y voy a seguir al pie de la letra. No, también. Tú no te imaginas qué tremendo escucharte. Todo eso que tú viviste, a mí me pasó lo mismo. Yo de una habitación así, mirándome, wow, qué, qué. Y así mismo, yo te escucho y es como que he escuchado la historia de vida de uno normal y qué poderoso tú tenerte soporte de hoy. Que no importa dónde tú estás, mira cómo tu hermana no, mira, ellos te van, ellos van a estar en tu estar porque a nosotros enseñaron, vengan aquí a un cadero, pero cuando tú vienes que te traen a Dios a ti, tú dices, wow. Esa también emociona que yo ahora mismo. Sí, yo sé que sí. No, pero por Dios dudo. No, de verdad. No, la familia entera porque mucho comparte. No, claro. Hay mucho. Sí, Cristo fue el. Escrito fue él. Yo sé que la primera donde yo vivo esa bata también. Sí, sí, sí. Wow, qué tremendo. No, nosotros estamos, te digo que yo mismo es una sorpresa grande. Yo estaba ahora en Orlando con tu madre, con todo allá, tu padre, con todo, y tuve con ellos y me reuní con ellos y hablé con ellos y ahora estoy aquí contigo como que, wow, no ha sido fácil esta barrera de esta familia. ha sido bien, no te imaginas. Usted me la debe y me la vas a apagar. Me la vas a apagar. No, no, yo sigo bajando, yo voy a seguir. Pero cuando te veo a ti, yo digo, wow, este era que yo estaba abogando. Era este, yo comencé mal. Esta persona. Era por aquí que había que comenzar. Muchas personas se me han quedado sorprendido cuando me vean a mí aquí. Sí, sí, es muy tremendo. Te digo que, óyeme, ya yo te pago, ya yo puedo ir tranquilo. Me pueden despacharle. Me pueden despacharle, ok. Vamos a tener al Brian allá, 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 ahí sí hay, ahí se entera donde encontrar. Ahí se entera. No hay mismo ya, yo estoy contigo ahí. Cuéntame tu experiencia de los estudios y llegar hasta aquí. Primeramente, quiero decir que esto es un sueño que se ha convertido en realidad. Sí. esta es la mejor decisión que yo he decidido en mi vida. Sí. En mi vida, la mejor decisión. Yo tuve, yo cogí los estudios hace tres años. Sí, de acuerdo. y cuando llegó el tiempo de bautizo, no hice bautizo, no hice bautizo y no lo hice, pero la experiencia mía era muy era bueno, era muy bueno porque aprendí mucho. Tenía que ir contra muchas marcas, muchas marcas, especialmente environmental, del ambiente. Sí. También es generacional y también personal. Ambiental y personal. Sí, también yo he pasado por mucho, mucha ansiedad, pasado por muchos testimonios tengo yo. Testimonios de psiquiátricos, testimonios de rechazo, de críticas, críticas. Y yo tenía que luchar contra muchas de esas marcas. Sí. Y en verdad quiero darle muchas gracias al cuerpo. Así es. Muchas gracias al cuerpo porque el cuerpo ha estado conmigo y le doy gracias a Dios por todo. Porque esto es una un privilegio, un buen privilegio y le quiero dar gracias al cuerpo y a Dios. Así es. Dios primero siempre. Sí. Amén. ¿Quién dieron estudio? Jeffrey Dacelis, Charles, Indara, 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 Indara. Sí, me recuerdo el nombre de ella. Sí, hasta yo me recuerdo. Bella persona, bella persona. Denise Castro. Denise, yes. Denise, Gracias, gracias. Sí, pero este camino en verdad también con muchos ataques de ansiedad no ha sido muy fácil porque el enemigo no quería que yo estuviera aquí. si no fuera por Dios yo no tuviera aquí. No, estamos claros. Así es. Si no fuera por Dios. Así es. No, tremendo, qué bueno, qué bueno que tú estás claro que todo es como cuerpo que se ha logrado. Y mira, a él le dieron estudio persona, uno de Texas, una de Orlando, otra de Jupiter, otra de Santo Domingo y uno de Nueva York. Cristian de Santo Domingo. Así que mira cuánta gente se involucra para que una persona como tú que ha venido peleando, entonces tu segunda vuelta, en la primera salió huyendo. Yo me, y otra, yo, perdón, yo me recuerdo que yo tenía un despertar, despertamiento espiritual. Sí, un despertar. despertar y yo, y yo me recuerdo que ese mismo día yo llamé a Jeffrey, porque había algo en mí que necesitaba, que me decía, tienes que llamar a Jeffrey, tienes que regresar, porque si yo no regresaba, yo me iba a perder, me iba a perder. Y así fue, llamé a Jeffrey, comencé, a coger los estudios, cogí los estudios todo el día, todo el día cogí los estudios. Habían días, en verdad, que no, no cogí los estudios, pero lo más, lo, lo, lo que vale es esto. Claro. Y esto es un, un sueño, es un sueño que se convirtió en realidad. Y veo que tú también tú te pones a los contenidos de la casa, a todos los contenidos en el podcast. Yeah. Al chivo. ¿Y qué te parece todo eso? Eso me entretiene, claro. Aprendo, aprendo mucho, aprendo mucho de usted, aprendo mucho de, y aprendo cosas de mí. Sí, exacto. personal y, y en el proceso que, en el proceso, también, antes del bautizo, yo, 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 yo trataba de trabajar contra la marca, pero, es que, la ansiedad no me dejaba. Sí. ¿Entendés? Las marcas no querían que yo progresaba. Sí, así es. Que haga, tú sabes, progreso. Por eso somos un cuerpo, todo no se puede. Es por eso que estamos llevando como equipo. O sea, el ministerio lo que hace es que le dé un buen empujón, y eso es lo que nosotros hacemos, dar un buen empujón a la gente, que eso es lo que nos necesita. Alguien que te oriente, alguien que te diga por dónde es. Mira, que dicen por aquí, porque hay una palabra que dice por dónde es. Y yo soy el primero en mi familia que se bautiza en agua. Guau. Primero, en mi familia. Sí. Guau. Tremendo. Qué bueno. Oye, qué fuerte. El primero, eso significa que tú tienes, tú tienes mucho que recorrer. Y también por eso es que los ataques son más fuertes, porque yo solo soy yo, yo solo. Yo solo. Pero ya tú estás solo, somos un equipo. Sí. Ok, somos un equipo. Después de nosotros haber agotado ya esta primera etapa del bautismo y de tener todo, estas experiencias, vamos a, a pasar a la cena. Nosotros siempre hacemos lo que Cristo hizo. Cristo se bautizó, nosotros nos bautizamos. Ahora, Cristo tomó la cena. Y no solo que la tomó, sino también que dejó una referencia para que nosotros entendamos por qué se hace. En 1 Corintio 11, de 23 a 26, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad comer, esto es mi cuerpo que por los otros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cristo nos motivó a que tomamos la cena. La cena representa el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, su cuerpo y su sangre. Eso nos dice a nosotros que tenemos un derecho de por qué nosotros podemos liberar lo de Dios en nuestra vida. ¿Por qué yo tengo derecho a lo de Dios? Bueno, porque Cristo pagó toda contrademanda que había sobre el hombre producto a su desobediencia. La desobediencia del hombre hizo que el hombre se apartara de Dios. Óyeme, fue el hombre que se desobedeció a Dios. El mal se aprovechó de esa desobediencia. Ahora Cristo que fue obediente, entonces a Él le dieron todo derecho, un nombre sobre todo hombre, para que Él pueda establecer ahora una nueva ley que es la ley del Espíritu donde todo aquel que obedezca a Cristo entonces va a poder asesar a la riqueza que Dios Padre le dio al hombre por la cual el hombre se la devolvió al mal, ahora viene a través de Cristo nosotros podemos asesar a ella. Entonces cuando tomamos la sangre y el cuerpo de Cristo significa yo tengo derecho a todo lo de Dios. Viene un ataque, viene un bombardeo, siempre va a venir un ataque. ¿Por qué? Porque en estas tierras tenemos una lucha y una batalla en el mundo espiritual con el mal. el mal no quiere que tú conectes a Dios porque el mal lo que quiere que tú te embrome con Él. El mal está condenado, el mal no es que tiene todos los poderes, no, Él está condenado y Él lo que quiere que tú le des su alma para que tú te condenes con Él porque Cristo va a venir y cuando Él venga todo el que no se alineó hacia Él entonces se alineó con el mal y el que se alineó con el mal se va a perder porque el mal fue condenado y ya cuando Él venga Él viene a recoger a todos los que son de Él. Todo el que no se mete en la tómbola entonces se quedó con el mal y el mal va a coger su fuego y todo el que siguió con el mal se coge con el mal. Esa es la verdad de todo esto. Ahora, los que tomamos la cena somos aquellos que estamos diciendo somos propiedad de Dios y Cristo pagó por mí. O sea, usted aquí no ha hecho absolutamente nada para usted que se lo hace. Usted no tiene con qué se lo hace. Usted incluso no lo va a lograr. Entonces, ¿sabe qué? Ustedes están haciendo. Ustedes están asumiendo quién lo logró. Oye, como es la película. Esto tiene que ver que tú te conectes con quién lo logró. ¿Quién lo logró? Cristo. ¿Qué hacemos nosotros? Nos conectamos con quién lo logró. Cuando el mal venga contra ustedes ¿qué ustedes hacen? Oye, un momentico. Tú viniste detrás de mí. Habla con Él. Habla con Él. Yo no tengo que ver nada. No, pero tú hiciste esto y él y tú hiciste lo otro. ¿Estás acuerdo con lo que tú hiciste? Es verdad, todo lo que tú dices. Todo eso yo lo hice. Pero habla con Él porque yo ahora le di mi vida a Él. Siempre lo van a acusar. Siempre lo van a rechazar. Pero tú hiciste, tú hiciste, tú acabaste, tú hiciste de esto. Ahora de qué quieres, cristiana. Ahora de qué quieres, de Dios. Después de todo lo que tú hiciste. Es verdad, tú te dejaste. Pero como yo sé que no podía salir donde estaba, pido a donde Él. Habla con Él. Cuando tomamos la cena estamos diciendo somos de Él. Así que cuando ustedes tengan batalla, guerra, violencia psicológica, mental, de cualquier índole, ustedes toman la cena y dicen en el nombre de Jesús. Tomo el cuerpo y la sangre de Cristo y me levanto contra toda mentira, contra toda, cualquiera que sea la influencia, contra todo ataque, contra todo bullicio, contra todo lo que quiera amedrentarme, contra toda ansiedad y tomamos la cena. Nosotros tomamos la cena todas las veces que sea necesario. Por eso que aquí bien dice, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Por qué anunciamos la muerte? Porque la muerte es el pago de derechos de que ya nosotros podemos hablar duro porque hubo uno que pagó con su sangre. Así que esto es un jueguito del cuento de vieja. Esto es que el mal va a venir siempre porque el mal todavía cree, como Él los conoce a ustedes, Él dice, llévenle, mejor tú sabes dónde llegar. Y ellos le van a querer llegar a donde lo conocían porque fue Él quien lo hizo ese tamaño de toda la mezcla que nosotros hicimos. Porque esto no era gratis. Todo el mundo pensó que la vida era gratis. No, nada es gratis. Todo tiene un valor. Hay demanda de derechos. Aunque tú sembrate lo vamos a echar. Ahora, cuando tú te conectas a todo lo que Él dice, entonces ya ahora toda esa demanda no puede ir contra ti. Ya no tiene que ir contigo. Habla con Él. Usted tiene un representante. Tiene alguien que lucha por ustedes. Ustedes no están solos. Tienen a Cristo. Tienen un Espíritu Santo que lo guía a toda verdad. Tienen un cuerpo que si son medio brutos y que no sé, llame a quien sea y dice, wey, ¿qué hago? ¿Cómo se hace aquí? Ah, lo hace, hace, hace. Así te va a dar estrategia. Así que solo aquí no están. ¿Entienden? Yo sé que no es fácil que de repente usted está solo y ahora tiene toda esta pandilla. Acotúmbrense que esto es parte de ser rico. Esto es parte de la riqueza de Dios con nosotros. De que sabemos que nuestra lucha, repito, no es con sangre ni carne. Significa que no es con personas la lucha. Es con huestes de maldad en las tinieblas, con principados, con potestades en las tinieblas que se ponen para ti por querer te sacar como de lugar y que se personifican a través de personas, se mueven a través de gente o se mueven directos. Pero el mal es real. El mal siempre está latente buscando por dónde devorar y cualquiera que se duela le hace como los camarones se lo lleva a la corriente. Así que no hay forma de que usted aquí se pierda porque aquí hay muchas salidas de dónde escapar, de dónde ayuda, de tener herramientas, de poner un contenido, de leer una palabra. Todo eso ayuda, todo eso edifica, todo eso cambia el norte, todo eso te redirige porque la batalla siempre estará. y el enemigo, les voy a decir la verdad, clientes como ustedes no se pierden todos los días, así que ustedes, clientes como ustedes no se pierden todos los días, siempre van a estar buscando cómo va a ser, nosotros lo conocemos, esos tipos de chiquitos que los tenemos entrenaditos. No, mentira, ustedes mejor sigan el camino a través de qué hizo Cristo, cómo lo hizo, él se movió como un ser humano, como un corriente y él vino a modelar cómo se hace. Así que vamos a tomar todos el cuerpo de la sangre de Cristo. Oramos. Dios Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu verdad, gracias por tu favor, gracias porque un día como hoy hemos podido establecer el reino y la vida de cada uno de nuestros hermanos, te pedimos que le des sabiduría, que tu propósito sea liberado claramente en sus vidas y que ellos puedan aprender a conectar cada día a través de tu palabra. Gracias, Señor, por este equipo que hoy representa esta misión, tanto los que están presentes como los que participaron en toda la logística, planificación y aquellos evangelistas que fueron parte para que cada uno de tus hijos puedan conectar al reino. Yo te pido que libere prosperidad y abundancia en cada uno en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por permitirme llevar a cabo esta gran comisión de salvación. Gracias, Dios Padre. Amén. Y amén. Señores, hemos concluido. Gracias. 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 Gracias.